Corre, 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 corre Ay, traeme el Eso Hey, ¿qué ha habido gente? Para el video del día de hoy Pues nos tocó levantarnos un poquito temprano O un poco temprano Más a lo que acostumbramos Pues porque la verdad Nos andamos levantando hasta las 8 o 9 Pero hoy si nos tocó temprano Porque queremos ir a grabar Pues es una sorpresa Ahorita van a ver a donde vamos a ir Y que es lo que vamos a hacer Y pues si nos dijeron que iban a pasar Un poquito temprano Entonces pues aquí andamos esperando A ver a qué horas pasan por nosotros Y pues nos vamos Esperemos que les guste el video Y vamos a darle Bueno gente pues ya venimos aquí llegando Pero hay un poco de tráfico Aquí anda una vaca Y como si nada Ella como que si no Trae una camioneta atrás Pisándole los talones Vamos a ir Arrimarnos unos para acá Para que vean donde andamos gente Corre, 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 corre Ahí eran los porquillos Miren Ahí trajeron de comer unos mangos ahí Miren que les dije que hay muchos tirados Pues ahí trajeron Pues les traen ahorita que estén por ahí Se echan su desayuno Andamos Entre la pura naturaleza Y llegamos gente Andamos Pues venimos a ordeñar A ver como nos va Bueno yo no voy a ordeñar Pues van a ordeñar ahí los Los señores Pero Pues les dije que si me les podía pegar Para que ustedes vieran como Como se ordeña Andamos aquí con Don Fidencio Don Fidencio Salas Ninguno que no lo conozcan Vamos a arribarnos un poquito Por allá A ver como nos va A ver si no nos sigue Por ahí una vaca O algo Esperemos que no Me vine de De gris Me dijeron Ponte una playera roja Pero no Porque si se Si se que onda Vamos a arribarnos A ver que onda Ay donde el vaquero Miren Y ahí están Las que se van a ordeñar A ver si me animo a ordeñar una Bueno intentar Porque Yo no le sé A ver si quieren hacer también Unas barrosas Y ahí está el toro de la manada Más Que no hay maldón Miren Ya nos están ganando La leche Miren Están preparando aquí A ver si nos echamos Unas barrosas Si saben Bueno no sé si ubiquen ustedes O que nombre les Les digan ustedes Pero aquí las conocemos Como barrosas Vamos a arribarnos acá Para que vean como ordeña Pues Pues Fidencios También se llaman Miren Como tú digas Tú eres el bueno Están preparando Fidencio También Es que les dije Que ando con don Fidencio Y luego fui a grabar Y les dije Fidencio Y luego acá Fidencio Te voy a hacer famoso El bartender Aquí anda Te voy a ir a emborrachar Espérate que voy a manejar Ahorita Me voy a ir Ahorita Ahí traen A ver como nos va Y tú Oye ahí están buenas Me decía Dijo Nicky vámonos Llévame Le dije Güey No somos acá Están Como no Si ya te enseñé Me decía Cuando Estoy bien loco Y ya le dije Felipe Güey güey Llévalo Ya estoy bien pedo Y ya Felipe Lo llevé Vámonos Vean ahí Ahí viene el lucharrito Con Una mamá Se me está quedando Se me está viendo feo Que eso no es para acá Mejor Voy a hacerle de malas Cuin 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 Una mamá Y acá no es los hijos Ahí andan Esperando que les dejemos Ya las mamás Para que ellos se pongan Cuin 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 A ver ahí vamos a ir preparando Bueno van a ir preparando Ahí está Y ya la agarramos Y ya la agarramos Me van preparando esta para Gordeñarla ahorita Pero no deja el lucharrito En el Mena Entrado Vamos a ver aquí El A FIDE La que vean la técnica De aquí Bien Dejamos ahí está el fide miren pero me moví porque bueno hubo ahí un accidente pero no se apuren todo bien y así están llenas diario o porque no vinieron ayer como la de leche esta época el rato que hay que hacer tu mamá que eso sí que es o puro que esto de todo aquí quiero un queso fresco lo mandamos a escribir y se lo mandamos hasta hasta oregón si quieren vean no había visto que aquí está el arroyo luego luego creció un poquito ayer antiedi pero ya ahorita y aquí andábamos bueno andábamos reñando y parece que ya terminaron pues en sí eso es lo que se hace bien en ordeñan se llevan la leche y ya pues al rato la señora hace queso requesón creo que panela también hace para cuando quieran venir pues aquí pueden encontrar queso fresco de rancho que por cierto pues no es rico si me ha tocado probarlo y yo creo que aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado a ver si se acuerdan cuando les tocaba venir a ordeñar ahí los dejamos muchas gracias recuerden suscribirse al canal y gracias por apoyarnos nos vemos nos vemos